Me llamo Luis y estoy esperando a que se instale el Valorant, cada día es igual que el antes de... ¿Qué es eso? O sea, what the fuck A ver, Death Note Creo que no tengo ningún vecino que se llame así ¡Libreta gratis! No sé ni para qué he bajado a recogerlo, tío Vamos a seguir con la partida del Fortnite Ya estoy, chavales Ahora vengo Mira, lo voy a mirar por si acaso hay códigos del Gensi o algo y me lo estoy perdiendo Y no había otro momento para que pasase la fucking moto ¡Que es una vía de 30! ¡Uah! Mucho texto, loco, ¿quién ha escrito esto? The human josename is gritten in this note sal die ¿Salt die? ¿Eso era francés? Pues nada, buscarlo en Google, ¿eh, traductor? Está... In my opinion Obisimo ¡Hostia! The human who gritten is dear ¡Que se muere ese criminal nombre! ¡Nah! ¡Un boli! Te vas a cagar Ahora le vas a ir a romper la casa del Minecraft a otro Frankie Gamer 233 ¡Sufre, cabrón! ¡Luis! ¡Yo! ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡No! ¡Guapísimo! ¿Tú qué eres? Oye Poltergeist en mi habitación Hasta fantasma Hasta fueguito Hasta para ti ¡Ya hay un momento! ¿Qué? ¿Es que no me tiene miedo o qué? No ¿Te has visto tinto? ¿El qué? Y por eso ese tal Frankie no va a palmar Porque tienes que poner su nombre real ¿Has entendido? ¿Qué? Pues yo qué sé Si le ponen las instrucciones que están en inglés ¿Qué es ese inglés? Bueno, no da igual Si se las tira en España, tío Riu ¿Te puedo llamar Raúl? Es que suenas a las monas chinas esas, tío Me da cringe Y por eso tú tienes la libreta Así que si la quieres usar o no Es cosa tuya Pero yo no me puedo ir de aquí ¿Me estás escuchando? Sí ¿Qué me estoy enterando? Voy a merendar ¿Quieres algo? Tío, siéntate Como si estuvieras en tu casa Qué bagonzada no tengo Mira, te puedo ofrecer Humus del Mercadona Batido de fresa y plátano Rico también Medio limón Creo que no te va a gustar O Queso de bola semiduro Es que jamón serrana no me queda Porque si no fliparías con España Está bueno esto ¿Y por qué no tenía chocolate jungli? ¿Que si no? ¿Entonces vas a usar la libreta o no? ¿Para llevarme a otro sitio? Ah, sí, es verdad Sí, sí, sí Claro que lo voy a usar Pero no me acordaba ni por qué estabas aquí Con el cuaderno pondré fin a las injusticias Ese moderador que me baneó del canal de IlloJuan El profesor de selectividad que me quitó un punto Cojo un dorito Y me lo como No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!